El análisis, luego de que el Ministerio Público citó a un integrante de una junta receptora de votos de San Juan Tecuaco, Santa Rosa. De acuerdo con lo que se sabe, el Ministerio Público lo que dice es que el ciudadano tiene una denuncia en su contra por haber sustraído una caja de votos durante la primera vuelta. Y bueno, dos juristas hoy me van a ayudar a entender mejor esto, a ver qué significa, pero también le pido a nuestros invitados, uno es presencial, el otro es por la vía telefónica, que también hagamos una revisión, un pequeño análisis, por lo menos un par de preguntas acerca de la charla sostenida con el magistrado Roberto Molina Barreto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que contestó a llamada hoy a las ocho y media. Así que presento a los invitados de hoy, es Goyo Saavedra, abogado y analista político, él está aquí, y el licenciado Francisco Quesada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, cien, catedrático universitario y actual presidente de SEDECO. A ambos, muchas gracias. Licenciado Saavedra, empecemos con usted. Yo creo que vale la pena entre sacar, digamos, un par de citas de la charla sostenida con el magistrado Molina Barreto. Dijo que él no ve temor en que se anule el proceso electoral y que no se respete la voluntad popular. Usted lo lee igual. Buenos días. Buenos días, sí, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, me parece que hay aspectos importantes de sus declaraciones, pero también del análisis de las resoluciones de la Corte. De alguna forma se ha señalado que la Corte no ha zanjado del todo las amenazas y los riesgos que puedan estarse enfrentando ante el proceso electoral. Creo que la excesiva judicialización y persecución, el uso de los mecanismos de la persecución penal exclusivamente en contra de las autoridades electorales, han crispado el ambiente y la persecución política del partido ganador, que es hoy un partido de oposición, también ha generado estas tensiones en un clima que no es el de una democracia, sino que se parece mucho más al de las dictaduras como lo ha sido Nicaragua-Venezuela. Bueno, veíamos justo ayer y antier que la que la Fiscalía venezolana empieza a perseguir a los miembros de juntas que participaron en las primarias de la oposición. O sea, y eso, digamos, no nos pone en los aspectos ni en las comparaciones que queremos tener como democracia en Guatemala. Ahora, hay que reconocer que la Corte de Constitucionalidad ha sido tajante evaluarte en las resoluciones que protegieron la primera vuelta. ¿Verdad? Innecesariamente prolongada dos semanas esa crisis y hoy nos atraviesa todavía aún más por la búsqueda del Ministerio Público de atacar al proceso electoral. Sin embargo, en amparo otorgado por parte de la Corte de Constitucionalidad, también ya había, digamos, ratificado la necesidad de garantizar los procesos de elecciones certificados hasta ese momento. Y eso creo yo tiene que ver con una garantía al proceso. Sí puede ser que se puedan señalar el hecho de que hayan tenido una cuestión de competencia presentada por el Tribunal Supremo Electoral que hubiese esclarecido o algunas otras acciones. Pero también me parece que es exigir en circunstancias puntuales una expresión de temas que más bien dependen de otra institucionalidad, principalmente el Ministerio Público. A mí las declaraciones me tranquilizan y me parecen que son relevantes. Creo también que hay que ir más allá. El uso de la ley de crimen organizado en un proceso que debería ser de autoridades administrativas electorales es perjudicial para la democracia. No podemos tampoco ignorar que hubo suspensión de candidaturas en términos no democráticos, en términos que no son los apropiados en el proceso electoral, principalmente la de Carlos Pineda. Eso no lo podemos obviar. Y entonces cuando vemos ese tipo de aspectos no lo podemos sacar de ese contexto y por eso la intranquilidad, por eso la crisis, por eso las manifestaciones. Sin embargo, las declaraciones me parecen atinadas, me parecen sensatas y me parecen que deberían de empezar a conducirnos como sociedad a una resolución de estos conflictos y a más bien empezar a recalcar la necesidad de una transición ordenada, democrática y de fortalecimiento a nuestra institucionalidad. Antes de pasar con el licenciado Quezada, que ya me confirman que está por la vía telefónica, licenciado Saavedra, ¿usted valora que el magistrado Molina Barreto haya dado la cara? Yo lo valoro completamente, ¿sí? Y creo que es un tema de reconocer. Ojalá la senda de la institucionalidad sea la que oriente, no solo a él, porque me parece que está muy claro en sus declaraciones, sino al pleno en general. Bueno, paso ahora con el licenciado Quezada. Licenciado Quezada, gracias por atender esta llamada telefónica. También, no sé si escuchó la entrevista con el magistrado Molina Barreto, pero grandes rasgos, él no ve peligro de que ningún tribunal ni ninguna fiscalía pueda anular el proceso electoral, que no se respeten los designios de la voluntad popular expresada en las dos vueltas electorales. ¿Qué opina de esas declaraciones? Adelante. Pues, Luis Felipe Goyo, qué gusto poder charlar y conversar con ustedes, siempre a la orden. Pues, sí es alentador en el sentido de que la Corte de Constitucionalidad ha venido siendo prudente, aunque muchos quisieran empujarla a que la Corte de Constitucionalidad volviera a aquellos días en que era la Corte Celestial donde resolvía todo, cosas que no le competían e inclusive resolvía en contra de la Constitución. Y lo quiero subrayar porque el día de hoy, el día de ayer, perdón, el CIEM presentó memorias de lo que sucedió cuando no fue posible elegir a las Cortes, donde una absoluta arbitrariedad de la Corte de Constitucionalidad lo sigue limitando. Pero esto lo traigo a colación porque cuando a la Corte quienes giran alrededor de ellos los convence en que sea solucionador de todo, al final solucionan los problemas de unos, pero perjudican a los de otros. O sea, se abre una puerta de entrada y de salida muy grande. Entonces, sí creo que la Corte, con todos sus defectos que se podrían señalar muchos, ha tratado de rescatar el tema de su jurisdicción constitucional. Entonces, la Corte, con algunos deslices naturalmente, no ha cedido a esta presión que le han querido imprimir para convertirse en una Corte dictatorial nuevamente. Entonces, creo que paso a paso nos ha ido conduciendo. Por supuesto que aquel famoso amparo donde obliga a que se repitan las audiencias de impugnaciones y todo eso creó una expectativa falsa, pero creo que sí ha ido garantizando y lo que ha sucedido mucho, que ha producido muchas resoluciones y toma tiempo irlas leyendo y el que las toma aisladas o toma extractos a veces se da una idea que no corresponde. Pero creo que sí ha ido garantizando desde el primer, desde los primeros pronunciamientos que hizo, donde dice que se garantiza los efectos de la segunda vuelta y efectos posteriores. Eso dice muchísimo. Eso está prácticamente garantizando la alternancia en el poder. Y el segundo tema, que también lo ha pronunciado bastante seguido, es que aparte de la jurisdicción electoral y aparte de la jurisdicción penal, las que cada quien en su materia tiene autonomía y sin embargo no puede limitarse al Ministerio Público cuando tiene que investigar incidencias dentro de las elecciones que le corresponde como el ente constitucionalmente designado para investigar. Entonces, yo creo que esa sobreexpectativa que hay muchas veces de la Corte de Constitucionalidad, lejos de ser una solución, al contrario, recobraríamos el vicio de volver a convertir a la Corte de Constitucionalidad de un agente de los distintos poderes. Licenciado Quizá, usted habla de ciertos deslices de la CC y yo quisiera preguntarle algo que se le planteó también al magistrado Molina Barreto. Y, por ejemplo, en la resolución de hace una semana, el jueves pasado, en la que se le ordenaba al Ministro de Gobernación, incluso si fuera necesario, eso lo dice, voy a ser claro, lo dice el comunicado como tal, la resolución, bueno, también, si fuera necesario el uso del Ejército. Pero todo esto va a dar a un término que ha causado mucho ruido. Es el término de lesa humanidad. Yo le preguntaba si no le parecía como mínimo impropio haber usado esa frase. ¿Qué opina usted de eso? En la colección de amparos provisionales que ha redactado la Corte de Constitucionalidad, sí hay que leerlos todos, porque lamentablemente ese que está citando Luis Felipe es casi una miscelánea desordenada de todos los que han habido. Y ahí lo que se está refiriendo es al atentado terrorista que ya se había gestado por parte de unos pobladores de cortar el servicio de agua a la ciudad de Guatemala que ya la estaba sufriendo. Y tratados internacionales, inclusive en época de guerra, consideran de lesa humanidad cortar ese vital líquido a la ciudadanía. O sea que inclusive en una escalada bélica entrar con ese tipo de acciones sí se considera hasta un tema que puede ser perseguido internacionalmente. Pero como digo, dentro de esa miscelánea no se comprendía a qué se estaban refiriendo porque al final hasta para enfrentarse en las calles como está sucediendo, donde se enfrentan grupos armados, organizados, multitudinarias e inescrupulosas contra la población pacífica y decente, hasta en esos temas hay líneas que no se pueden pasar y esa de cortar el agua o inclusive que ya se estaba gestando el hecho de cortar la energía eléctrica, que significa que el agua también puede llegar. Eso precisamente es lo que yo interpreto dentro del contexto de esa complicada resolución. Bueno, sigamos entonces con la charla y yo quisiera ir cerrando el tema de la conversación sostenida con el magistrado Molina Barreto y voy ahora con Goyos Saavedra. Licenciado Saavedra, después de lo dicho por el magistrado, ¿usted cree que de algún modo la CC tendrá que empezar a dar más la cara? O sea, que se pueda, digamos, sostener más, conocer más su opinión acerca de estas resoluciones que para muchos son ininteligibles. Muchos no las entienden. Incluso abogados me han dicho que les parecen enredadas. ¿Qué opinan ustedes? Miren, yo creo que el problema de la sobreexigencia y la judicialización de la política que hemos vivido en este proceso electoral deja por un lado el que esta crisis tiene motivaciones políticas y se está utilizando lo jurídico para entorpecer y para vulnerar un proceso político en donde los partidos perdedores no han salido a dar la cara y reconocer la derrota. Una cuestión que nos sorprende cuando vemos resultados electorales en la historia de Guatemala misma o cuando las vemos comparado en lo que ocurre en otras latitudes en donde la democracia está funcionando. El partido que pierde debe reconocer la derrota. Y ese es el problema que yo veo ocurriendo en esta dinámica. Y esas posiciones están siendo exacerbadas para generar posicionamientos políticos de quienes están en oposición hoy o quienes están en gobierno también hoy. A mí me parece que también se está tratando de confundir a la población en un caso que llama a la atención el caso puntual de las firmas falsas. Primero hay que ratificar y hay que decirlo porque a veces se malinterpreta. Mi opinión personal mi apreciación es que cualquier tipo de delito tiene que ser investigado. La investigación Algo que dijo el magistrado Molina Barreto. Correcto. La investigación sobre posibles hechos delictivos o sobre firmas falsas tiene que investigarse. Ahora, lo que hay que comprender es que el proceso administrativo de la conformación de un partido tiene implicaciones y no necesariamente son penales todas. La responsabilidad penal es individual. Y ahí creo yo que el caso por lo menos lo que se ha conocido alrededor de ese caso ha crispado a la opinión pública y ha tratado de vulnerar un proceso político porque se está metiendo un tema de crimen organizado utilizando pruebas o indicios de prueba presentados en aras de la defensa. Eso no es en términos un litigio bien llevado y muchas de las cuestiones que se cuestionaron que se señalaron de las prácticas judiciales del pasado están siendo retomadas incluso exacerbadas. Cuando habíamos escuchado que se utilizara la suspensión de una figura jurídica de un partido político o una figura en conformación nunca. pensar de hablar de crimen organizado en la conformación de un partido político también no es propio de las democracias. No me parece que a la luz de lo que hemos visto en ese partido oposición que hoy es el partido de movimientos en Mía podamos estar hablando de que hay una estructura de crimen organizado. Querer señalarlo de esa forma es tendencioso y tiene que ver con fines políticos de judicialización. Eso es lo que a mí me parece perjudicial y me parece que esperar y tener la expectativa de que los órganos en sobrecarga de sus funciones tienen que resolver eso cuando los términos son políticos es de satina y por eso es que la población se ha movilizado. No creo que sea lo adecuado pero cuando estamos pensando que la máxima expresión política de una población que es ejercer su derecho a voto está siendo cuestionada está siendo señalada y me parece que eso también es perjudicial y lo decías al inicio se está llamando a citaciones a un miembro de junta receptora de votos cuando todavía estamos dentro del proceso electoral yo creo que hay otros mecanismos que podrían habernos permitido incluso el de auditoría interna del tribunal supremo electoral que tiene competencias al respecto la propia inspección general que tiene competencias al respecto para esclarecer ese tipo de casos. Bueno, antes de la pausa licenciado que es una pregunta que se le formuló al magistrado Molina Barreto y como le dije a él una pregunta que se recoge de la calle hay muchos que ven a la cese actual como Poncio Pilatos lavándose las manos frente a una situación que podrían resolver de mejor manera ¿Usted qué opina de eso? No, yo en la línea que estoy yo digo que con sus con sus falencias la corte ha restaurado realmente la magistratura que le correspondía después de que vivimos una oscuridad plena con la anterior magistratura que tiene una colección aberrante de violaciones a la constitución y de intromisión y eso nos iba a llevar a un camino verdaderamente terrible la corte de constitucionalidad anterior rompió el sistema republicano de gobierno y las consecuencias las estamos viviendo precisamente en este momento donde no confiamos en las cortes porque las cortes si bien se respaldaron legalmente para continuar después de su ejercicio la legitimidad la estamos dudando entonces creo que la corte de constitucionalidad se ha encauzado para bien eso es lo que tenemos que esperar de la corte y al contrario tenemos que empezar a recibir mucho menor actividad de la corte porque la corte al final de cuentas había perdido totalmente su mandato y se convirtió en una tercera instancia resolvedora de todo entonces qué bueno que se está recapacitando en el sentido de que la corte tiene un mandato específico y en la medida que abramos ese mandato y la corte se vuelva complaciente en ese punto nos vamos vamos a aplaudirla cuando resuelva a favor de nuestros intereses y la vamos a condenar cuando sea al revés yo creo que revisen ese fallo cuando la corte condena la 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 alternabilidad en el cargo de los magistrados de la corte revisen ese fallo es histórico es terrible entonces cuando le queremos dar mandatos así a la corte vamos a llegar a fallos como el que estoy yo en este momento citando o sea que hay que tener paciencia hay que tener credibilidad en el sistema el sistema es absolutamente imperfecto el sistema tiene mora el sistema tiene muchos temas pero si rompemos ese tema entonces ahí sí nos vamos a ir a enfrentarnos los unos a los otros porque el gobierno está ausente mediando en el tema de seguridad interior pues le pido licenciado que se quede en línea aquí voy a conversar durante la pausa con licenciado Saavedra volvemos pronto para seguir